Música Dejo que reconstruí todo lo que pasó, ahora contéstame pantano, esto se llama viernes y esto se llama caminar, piensa con calma y dígame, ¿el hombre que estaba aquí movía las piernas? ¿Caminaba como yo camino? Piensa con calma y dígame, ¿caminaba como yo camino? No sé si movía las piernas, pero no vi caminar. Esto caminaba como un automata, si caminara como un automata estuviera muerto, pero hoy no estaba muerto, me consta a mí. No había visto un hombre más rico que el señor que estaba ahí soltado. Cuando llegamos nos contestó el saludo, nos saludó y nos contestó el saludo muy amablemente y nos pidió que le ayudáramos a levantarse. Parece que el maestro nos ha dado una lección de prudencia, vámonos. Vámonos, es grande hasta cuando lo mata. ¡Qué hombre! Es de la buena. ¿No hay puma? No, gracias. Mire, este bebé dice que no puma. No le pare bolas, más que tome ese chorrito. No, gracias, tampoco tomo. ¡Ja! Este bebé ni toma ni fuma. Entonces, ¿qué carajos toma? ¿Le traigo el tetero? Me parece bien que ni tome ni fume. Muchachos, ¿pero si me puedo estar aquí con ustedes? Sí, fresco. Muchachos, nos vemos después. Listo, se cuida. Chao, bebé. Y no se le olvide, la próxima vez que quiera estar con nosotros, trae el tetero. Y cuidadito con decir algo por ahí, que lo tengo en la mira, porque yo también pueda decir cosas. No se preocupe, que no le va a contar nada a nadie. ¿Por qué? ¡Alfredo! 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 ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Puedes confiar! Entrégate todo, tu compañía me gusta. Hablut mortu, fluva duor, fluva duor. Me entrego. Que fluya. Que fluya. Me entrego. ¿Sabes cuánto está, pequeño? Pero no ya tapiró, ¿qué le pasa? ¡Váltate ya! ¡Alfredo! 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 ¿Quién es usted? ¿Cómo no me reconoces si soy lo que queda de su desperdiciada vida? ¡Váyase! ¿Desde cuándo me valoró? ¿Hasta cuándo me valoró? ¿Desde cuándo soy solo las obras? ¡Váyase ya! ¿Tanto debes enfrentarme como debiera? ¡Cobarde! ¡No soy ningún cobarde! ¡Váyase! ¡No me iré! ¡Usted es mío! ¡Como yo soy suya! ¡Ambos somos desperdicios de nosotros mismos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy su esquelética vida! ¡No! 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 Bueno, en nombre de la terna del jurado, quiero darles las gracias a la representación de esta gran provincia de Norte Gutiérrez, particularmente al municipio de Chiscas, por hacerse presente en esta cuadragésima segunda versión del Festival Estudiantil Zugamuxista de Teatro. Pues agradecerles por todo el esfuerzo que han hecho a la alcaldía de Chiscas, al cuerpo administrativo, al señor alcalde, a los rectores de los colegios que se han hecho presentes y particularmente a estos jóvenes que tienen un alto perfil profesional, vocacional, hacia las artes escénicas, especialmente en el teatro, y ese manejo que han hecho corporal, gestual, que lo han llevado a un plano muy profesional. Felicitarlos, que sigan en este proceso artístico-pedagógico, fortaleciendo la actividad teatral de nuestro departamento. Como anfitrión de la ciudad de Sogamoso, queremos que nos sigan acompañando independientemente de los resultados, es un grupo, un colectivo muy compacto. Felicitar también a los directores de las diferentes obras y, lógicamente, que sigan adelante con este trabajo. Muchas gracias. Aplausos